¡Una, dos y tres! ¡Grito! Pisar por encima del bien y mal es natural, en ella es natural En tiempo de relas empolva su nariz, Eloís, Eloís Dolor en tus caricias, en cuantos chinos Yo seguiré sin dar tu pelo fiel Mais Eloís, erratida como la pólvora Serpiente en el bebé, siempre va a ser Donde quiera que va, la bomba a tiro Si más está a punto de estallar, peligro no tocar Sus pechos gomados y nitroglicerina, Eloís Eloís, Eloís Dolor en tus caricias, en cuantos chinos Yo seguiré sin dar tu pelo fiel Miel, Eloís Amar deprisa Amar de pie No sé por qué No sé por qué Me ocultas algo Todo en tus caricias, en cuantos chinos Corre Corre No perdere La fiebre y el placer que puedo hacer Se convirtió en sucio polvo gris ¿Quién me lo iba a decir? Con tanta timidez me mortifica Sin piedad que ya no puedo amar Tímida luz de gas Sus pechos gomados y nitroglicerina El oír, el oír Se convirtió en sus manos Dolor en tus caricias Sin piedad que ya no puedo amar Yo fui atrapado de mi propia piel Con una lara y cautividad Ya no podré escapar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la mirada de una loca enamorada Fue inevitable acercarme y le tuve que decir Es que me mata todo de ti La vio moverse en mi mente y no me puedo dormir Adicta al nembo, también reggaetón Lo tengo bailando en el suelo Es maníaca, maníaca bailando Y lo baila como nunca antes bailó Es maníaca, maníaca bailando Y lo baila como nunca antes bailó Ella no sale sin la cola, pulsera mía No lo mira pero solo tiene ojos para Por el día va la una y por la noche la disco Suda cada gota de alcohol de San Francisco Y aunque no quiera siento que me dormí Cada pues soy mi dulce y dedo pa' mí En la pista tiene cara de asesí Tiene atrás tan como peli pa' morir Adicta al nembo, también reggaetón Lo tengo bailando en el suelo Es maníaca, maníaca bailando Y lo baila como nunca antes bailó Es maníaca, maníaca bailando Y lo baila como nunca antes bailó Es maníaca, maníaca bailando Y lo baila como nunca antes bailó Es maníaca, maníaca bailando Y lo baila como nunca antes bailó Es maníaca, maníaca bailando Es maníaca, maníaca, maníaca bailando ¡Gracias! 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 Con la garganta llena de arena Y con el odio, el orgullo y la pena Así no puedo sentirme libre como el alcohol Porque el que canta su vida llena Ven y cantemos el tiempo que queda Seamos libres como el principio de una canción No quiero hierro, ni sed, ni venganza Quien llora muere, quien perdona avanza Le pido al cielo que pueda reírme de ser como soy Como una puta salvaje en el oveaje no pierde sentido No quiero rienda, ni rae, ni en los tatuajes Me pongo un vestido Ya tengo seis tatuajes debajo del traje Por siete motivos Soy una puta salvaje en tema de mi Que a lo desconocido Y si saltamos, solete Quiero ver esas manos arriba Salta, 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 salta Como una puta salvaje en el oveaje no tiene sentido No quiero rienda, ni en la género, ni en la género No quiero rienda, ni en la género, ni en la género Tengo un vestido Como una puta salvaje en el oveaje no tiene sentido Tengo seis tatuajes, te bajo del traje por siete motivos Soy una poca salvaje que va de viaje a lo desconocido Se te olvida de tenerme, no supiste valorarme Pero ahora que debes con alguien, pretende reclamarme Se te olvida, ignoraste, se te olvida, que deshace Pero ahora que debes con alguien, pretende reclamarme Y no te vistas, que no me vuelvas a buscar Porque tu tiempo ya pasó, y es que sin ti ya estoy mejor Pero que no te vistas, que no vas, que no me vuelvas a buscar Porque tu tiempo ya pasó, y es que sin ti ya estoy mejor Ya no quiero seguir contigo, junto a ti ya viví un castigo Acabaste tú con mi vida, referíste a mi amiga Ya no quiero seguir contigo, junto a ti ya viví un castigo Acabaste tú con mi vida, referíste a mi amiga Acabaste tú con mi vida, referíste a mi amiga Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llámale poca mujer, pero ella me levantó Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llámale poca mujer, pero ella me levantó Y como dice, oh, oh, oh De ella me levantó Como ve Eh, eh, llora Ajá Llora, nena, llora, llora Y tema, cómo son las cosas Llora, nena, llora, llora Dile tú quién se río ahora Llora, nena, llora, llora Las cosas malas se quedan solas Llora, nena, llora, llora Oye, Aurencia, mira pa'cá Me quise maquiar mi mocido Me quise maquiar las estrellas A correr ayer Lo nuestro lo echaste por suelo Por el piso talla Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llamo a la época mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Chambale en poca mujer Pero ella me levantó Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que me traigo loca Cuéntale 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 Que beso mejor que él Cuéntale 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 Yo soy tu gallita, tu gallita Así que explota como dinamita Se encanta la araña Arañame el corazón No te dejes llevar por la distancia Mucho cuidado con la desilusión Porque yo quiero sentirte pegado Pegado con este reggaetón A veces me enteré y se me está mal no poder Quiero que seas tú, nena, que no sea mi piel Que me diga te amo cada noche y al amanecer Ya no aguanto más No aguanto más Sabes las camas que tengo que verte mal Yo quiero un grito 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 Vamos a unirse París de Comunidad Suele mamá porque canta frente a los motores Suele mamá porque canta frente a los motores Suele mamá porque canta frente a los motores Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina No le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Pero está cara la gasolina Dame más gasolina Un euro setenta litros de gasolina noventa y cinco Tiene que nada pendiente Tú me debes algo y lo sabes Con mi huella se pierde No me rindan cuentas a nadie No te tengo algo pendiente Tú me lleves algo y lo sabes Con mi huella se pierde No me rindan cuentas a nadie Suele mamá porque mi gata prenda los motores Suele mamá porque mi gata prenda los motores Suele mamá porque mi gata prenda los motores Suele mamá porque mi gato prenda los motores Maletero tuvo escape Fuerte a puerta maletero Tuvo escape maletero Tuvo escape Fuerte a puerta maletero Tuvo escape A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina ¿Cómo le encanta la gasolina? Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Pero está cara la gasolina Dame más gasolina ¡Chicas!